...que lo asesinaron y recuerdo, cuando veo tanto, casi digo cagón, cobarde, que él, herido, con asma, sin el aerosol, solo, abandonado, viendo lo que pasó alrededor, que llegaba a su final, cuando le apuntaron con el arma dijo algo que ojalá lo dijéramos mucho cuando llegue el momento. Tenga fuerte el arma y apunte bien porque va a matar a un hombre, así que yo, por lo menos desde aquí, tengo un recuerdo para un hombre, integró cabal, porque la hipocresía debe ser el mayor defecto de todos los humanos, ¿eh? ¿Qué más? Así es. 70 años que nació John Lennon, el que dijo, déjalo libre, si vuelve, si te ama, vuelve, y si no vuelve, nunca te amó. Así es, déjalo libre. Con eso son, mira que linda escena, mira que linda escena, la caricia un poquitito, mira que linda escena. Y ahí está con su novio también, lo puse ahí. Aquí está, mínima, hoy vamos a hablar de mínima, ¿eh? Vamos a hablar de mínima, quiero agradecerle mucho al doctor Minuzzi, Gerardo Minuzzi, que ese tiene la escuela de equitación ahí en Palermo, ¿eh? La escuela de equitación, que ahí vive ella. Y Javier Prenzotti y los hijos que lo ven, que es el variador de... Chicha, ¿dónde vas? Venga por acá, ¿eh? Está surtiendo efectos. Chicos, chicos que tienen la suerte y la desgracia de tener un papá cartonero. La suerte porque cartonero, que yo los quiero, es el que no se rindió y sin robar, no necesita robar ni nada. Le pone el pecho a la situación y sale todos los días a la calle. Hay carros que pesan muchísimo y los llevan con la mano y camino y va toda la familia. Con calor, con frío, con lluvia. Y después, los que usan caballos, estamos haciendo una campaña, la campaña del amor. Cuídenlos bien, trátenlos bien. La campaña que vamos a hacer, voy a hacer remeras, a ver si te gusta, Vanessa, que dice, con la foto de mínima. Sí. Dice, tratame bien, no me lo merezco. Sí. Yo no la tenía esta montaña, no la tenía, lo estoy aprendiendo ahora. Para mí, el campo, ese lugar donde los pollos caminan crudos... ¿Pero cómo decís eso del campo? Un día me invitaron a ir al campo, cuando lo afalten voy. Cuando afalten el campo, va a dejar de ser campo, raro, vale. Me joda el campo, que está tan bajito. ¿Qué pichetano? Ya ve. Está todo muy bajito. Bueno, miren la mínima. Sacanlo que se lo va a comer. Ah, sí. Enamorense de ella, chicos, y díganle a los papis, papi, en el portal de la mascota dicen que tenemos que cuidar a nuestros caballos, porque vivís de ellos. No es como me dijo uno, igual si yo me muero y agarro otro. No, son vidas que merecen respeto, cuidado. No es así. Otro, la palabra otro hay que borrarla del diccionario de los afectos. Sí. El diccionario otro. O acaso, acaso, alguna de ustedes, vos, que sos la decana de los NR de los no rendidos, ya se paró ahí y dispuesta a pelear. ¿A vos te sirve? Decís, bueno, comprate otro y chau. ¿Te sirve? No. ¿Uno igual? Como mi mascota, como mi hijo, no hay otro igual. ¿Ya? No. No puedo, no, no puedo. Así que este... Tiene mucha historia este animal conmigo, con nuestra familia. Con vos. Sí. Ahí está, bueno, vamos a, arranquemos ya. ¿Te parece? Hay poquita gente, vamos a aprovechar para darle más manija. Los que vienen... Reiterado. Los días que hay poca gente, ligan más. Hay gente que está llegando. Después de esas playas, dale, pedilo, hija. El primero de agosto, en la zona de San Antonio de Padua. Que mi mascota dejó de estar con nosotros. ¿Se ve ahí, chico, solo? Bueno, puede estar perdido por la zona del oeste, así como también por casero. Lo estamos buscando por distintos lugares. Villa Urquiza, Palomara, Edo, Ramos, hasta por la zona sur. He publicado por distintos lugares, tiene 11 años, tiene los lagrimales muy marcados, pesa más o menos unos 11 kilos y tiene una altura de 35 centímetros de altura, de color té con leche y tiene la carita, la cabecita hasta el hocico con una raya blanca. Y lo más importante es que tienen los lagrimales muy marcados, las patitas mezclas de beige con blanco. Por favor, cualquier persona que lo haya visto o sepa por dónde puede estar, que llame al canal, que va a haber una muy buena recompensa. Por favor, le agradezco a todos aquellos que puedan colaborar con el reencuentro con mi animal. Mira, y hay gente que dice, pero ¿por qué no te compras un perro de raza lindo? ¿Qué tiene que ver? De paso agradecemos a la gente que nos suma datos. Sí, lamentablemente no son, pero le agradezco muchísimo a todos aquellos que han colaborado. Ahí está. Babalú, ¿vos de qué raza sos, Babalú? Yo soy sato. Es Pepe. Sato, Pepe. En Cuba le decimos a los Pepe, sato. Sato. Sí, porque nos vamos detrás de cualquier cosa. ¿Vos sabés que cuando me traje a Chicha, yo fui al ministerio, 200.000 trámites, como si hubiera traído una campeona mundial de no sé qué. Yo lo acaricio. A la lengua no. Vamos, chichón. Cuando lo traje a Chicha fui al ministerio de salud, para que me den el permiso, todo eso, y me dicen, raza, sata, le digo yo. Dicen, no, eso no es una raza. Eso no es Sisa C, es sata, un perro de la calle. ¿Usted se va a llevar un perro de la calle? Es la mejor anécdota que tengo con Cuba, por lejos. Sí, porque, dije, momentico, ya fueron. Dije, ahora vienen, me deportan. ¿Qué habré hecho? Estará prohibido. Vienen como ocho, veterinato, a verme. A felicitarme, presta atención. Porque era, dice, es el primer argentino que no se lleva una perra burguesa. Ah, bueno. ¿Qué viste, Chicho? ¿Tú viste? A veces nosotros también queremos. Y después me traje a Rumba. Ay, qué rico. A Rumba también. Rumba y yo estamos viviendo un romance importante. ¿Ahí está, Rumba? Rumba y te veo. Mira, ¿te gusta a Rumba? Ay, chico. ¿Tú viste a Rumba? ¿Te gusta a Rumba? No, del amor. A Rumba se come todo a besos. Sí, mi amor, sí, no te pongas celosa. Sí, te extrañé tanto. Bueno, hoy vamos a empezar a comentar temas humanos. Vale, tal. ¿Sabés que ahora somos pares nosotros? Porque yo renuncí a la especie humana. Ay, qué bueno, qué suerte, tío. No sé a quién mandarle la... Pero los entiendes. Sí, cada vez menos. ¿Sabés qué? Le voy a mandar al secretario de las Naciones Unidas. Se me ocurre el tipo que puede... Porque ni el Papa, porque hay otras religiones. En cambio, las Naciones Unidas renuncia indeclinable a la especie humana. No te pongas. Por lo que veo todos los días. ¿Y tú lo hueles, Chicho? ¿Tú lo hueles cuando hablas con él? Sí. A ver un besito. Qué grande, ¿eh? Fantástico. Bueno, atención. Me había quedado contarles esto. Si hoy hay poca gente, porque como sucede a los fines de semana largos, ¿no? Seguro que van a seguir viniendo. Sí, está llegando. Pero nosotros lo haríamos... Mir, Ben y Miguel. Yo sé que a ustedes no necesito preguntarles esto. Y a Babalú y a mi querido amigo Lázaro, ¿no? Si viniera una sola persona, uno solo. Bueno, llegamos un día aquí y hay una sola persona que está llorando con una foto. Nosotros lo hacemos lo mismo. Lo hacemos lo mismo. Yo tuve un boliche hace muchos años en Belgrano y Salta, que se llamaba Negrísimo. ¿Cómo se va a llamar en mi caso? Que soy racista porque las blancas me dan... Ay, no seas malo. Y bueno, y entonces un día, no sé que habían cortado la calle, porque no sé qué de pelote había, hace muchísimos años. Y estaba todo vendido, 200 localidades. Y me dicen, hay un solo tipo. Rompió el cerco policial, que no se había encerrado todo, y está sentado ahí. ¿Le devolvemos la plata? No. Y vos, que sos un artista, 18 en escena para uno solo. Eso lo definieron los yorubas hace tiempo. Palo que nace para violín desde que están en el monte suena. Qué bueno es eso. ¿Así? Esperá un poquitito. Yo voy a contar uno, ¿eh? Miren este... Palo que nace para violín, aunque esté en el monte suena. Estás diciendo el mismo que dijo el ángel. El que hizo zapping de así cree que se me ocurrió a mí. Aprovecho el zapping. Bueno, así que hoy, el programa como siempre, digo, ojalá logramos reencontrar uno. ¡Chicha! Uno solo, ¿eh? Así es. Vamos. Vamos por más. Acá yo voy a empezar... Vení, vení, contame del taller. Contame del taller. Bueno, el taller es... Es un adistrador, para el que no lo sabe, Miguel Moles, que yo le he visto hacer cosas absolutamente asombrosa. Venir un perro, una bestia, mordedor, labrador, y a los 15 minutos... ¿Quién? Al otro no le creo. ¿A quién? Al otro de allá, el encantador del perro. El encantador, claro. Yo creo que compagina, me parece medio... Hay algo, el trabajo de edición. Todos juntos le sale bien, pero yo se lo he visto hacer en serio, Miguel, en Palermo. ¿Eh? Lograr que el perro vaya al lado. Mirá que hay cosas elementales, que no cruce la calle solo, ¿no? Que no cruce la calle. Inclusive hasta han llegado a ser que un perro no coma si no le da el dueño. ¿No? Sí, sí. No, obviamente, como si fuera fácil. Bueno, para mí... ¿Qué taller vas a hacer? El taller es para cómo convivir con mi perro. O sea, estamos llegando al verano, uno usa más el jardín, el patio, sale a pasear más con su perro, bueno, salgamos a pasear en forma ordenada, disfrutemos de nuestro perro. Es un taller interactivo donde todo el mundo va a poder llevar preguntas, donde obviamente vamos a responderlas. Va a ser ahora muy soltano a esta fecha, va a ser en una zona muy cómoda para que todo el mundo pueda llegar. No hay que concurrir con la mascota, obviamente. Ya lo hizo con nosotros. Y la verdad que, bueno, en el Facebook hay fotos de lo que hicimos. Extraordinario, realmente extraordinario. Sí, y decime, un taller para cómo convivir con un gato es de... Sí, pero lo va a dar el doctor que todavía no llegó. Todo el doctor Ramón. Bueno, los que estén interesados en este tema, la llaman a Vanessa. Así es, yo tengo los teléfonos de todo el mundo. Tienen los teléfonos y que ella después lo va a llevar. A partir de hoy soy la guía. Porque están llamando, no le damos los teléfonos de ellos porque están ahí señoritas ardidas, deseosas de ser amastradas, domadas, domesticadas, vacunadas. Bueno, quizás alguna, ¿no? Desparasitadas. Bueno. ¿Qué? Cuando llegue, ¿vendrá hoy a esperar a la castera? Sí, seguramente va a llegar.